bienvenidos a expo hobby tv estamos juntos para empezar a trabajar con muchas ganas y bueno se está terminando el año estamos con los últimos proyectos para ir decorando la casa todavía sobran ideas para ponernos a trabajar y lograrlo sí y tenemos soluciones rápidas tenemos ideas para que ustedes puedan hacerlo así bueno se vienen las fiestas en un momento hacemos una decoración y ponemos linda la casa así que hoy lo logramos junto a mariel como estás marina bien acá trajimos en esta oportunidad una cajita que bueno la podemos hacer tanto para una luz de noche o para una cajita la jero después como les digo yo cada una crea su propia imaginación y la lleva a la necesidad de cada uno perfecto vamos a marcar una entrada también no pueden hacer varias para una fiesta para un fin de año sí para un souvenir de 15 que también son cosas utilitarias que se usan mucho y bueno es ponérselas en práctica bueno muy bien muy bien entonces bueno te dejo trabajando me gustan los colores como siempre que elegís son muy bonitos y bueno te dejo muchas gracias bueno cómo están queridas amigas acá en esta oportunidad trajimos un corte de zona láser que como ustedes verán lo que hace zona láser es marcarnos para la que no tiene la facilidad de poder armar las rápidas ya vienen las marcas de cómo va cada una de las piezas tenemos la parte del fondo y los cuatro numeritos de cómo irían los laterales como ven ustedes van a poner la parte 2 en el número que dice 2 y así sucesivamente hasta formar la cajita obviamente que la que dice tapa va a ser la tapa bien entonces yo ya le traje una más adelantada que está toda armadita y la vamos a pegar por los bordecitos para que tenga una estabilidad y quede un poquitito más firme en el caso que después la quieran ustedes usar como alajero tiene una movilidad un poquito más importante que si fuese una luz de noche que esa solamente la destapamos para aprender la velita pero si lo usamos como el ajero es más la movilidad que le damos entonces la vamos a adherir con el pegamento multiuso y vamos a trabajar como para decorar nuestra cajita son las chapitas al art y vamos a trabajar con unas chapitas de los diseños son un montón hay rayitas hay lunares hay florcitas hay un montón de diseños que nos permiten también ir con la decoración de cada una en el caso de ser paraguas 15 podemos buscar algo que sea más con flores o hay coronitas hay un montón en la línea de altar entonces lo que vamos a hacer es medir la medida de lo que sería en este caso la tirita de una imitación como si fuese una caja de regalo yo lo que hice fue jugar con las tiritas de los centros para que después imite un envoltorio de regalo entonces así vamos a marcar ahí apenas hundimos un poquito con la uña y vamos entonces a cortar las tiritas no tengan miedo de cortarlas con la tijera porque yo como les digo a mis alumnas que las que están con un tema de la tela esto ayuda a que se afile la tijera entonces la chapita va a ser d ahí la misma chapita va a ser de molde para el resto de las otras tiritas no bien así vamos a ir cortando todas las tiritas una vez que tenemos todas las tiritas cortadas lo que vamos a hacer es con el pegamento multiuso vamos a aplicar con una pinceleta una capa generosa bien una capa generosa porque lo que tienen estas chapitas es que tienen una ranura entonces cuando el pegamento no entra en esta parte cita no queda pegado ahí ponemos una parte generosa y lo que vamos a hacer es ves que tienen la parte cita esta sería la parte de atrás y esta sería la parte del frente porque ustedes van a ver que tiene volumen entonces la parte del volumen siempre tiene que quedar hacia nuestra vista ahí vamos a apoyar y hacemos un poquito de presión y doblamos nos ayudamos a sostener y darle el tiempo para que esto quede adherido con un poquitito de cinta de papel hacemos lo mismo en esta parte cita de acá y después a continuación lo que vamos a hacer es levantamos perdón en este paso ahí levantamos un poquitito volvemos a poner el pegamento sobre la madera bastante y ahí aprovechamos como nos quedó esta ranura en la parte cita del doblez ahí hacemos fíjense la parte de la ranura para adelante de poner en la parte de abajo encastrarlo y ahí sí entonces adherirlo con la misma cinta y así sucesivamente hasta generar todo el contorno de nuestra cajita después lo mismo vamos a hacer con la parte que envuelve a la cajita que sería el paquete yo lo traje ya un paso más adelantado acá ya todo pegaditas las partes citas ven como les dije en este tenemos las florcitas y vamos a ir sacando la cinta de papel siempre sosteniendo para que no se levante la chapita ven como quedaron todas las caras de nuestra cajita cubiertas por la chapita entonces vamos a empezar a dar las bases de nuestro trabajo yo lo que usé son las pinturas de omal chay que tienen un poder cubritivo muy muy bueno y lo que nos permite es cubrir en el caso de estas maderas que tienen los cortes quemados que son con láser nos cubre perfectamente ven como vamos a ir cubriendo toda toda la partecita del trabajo ahora les voy a mostrar ven acá en la parte que dice tapa yo lo que hago en donde está escrito para darnos la posibilidad de armarla sin error lo que hago es darle dos manos tanto en la parte interna porque si la usan como cajita de paralajero lo van a abrir y evidentemente tiene que quedar prolijito entonces le vamos a dar dos manos de la pintura y en la parte de las chapitas hacemos lo mismo vamos a cargar el pincel vamos a ir sobre bien sobre la chapita ven lo que es los cortes láser que yo le digo que tienen ahí los numeritos y en el caso de cubrirla vamos a ir internamente también pintamos todo adentro por más que después la forremos con tela como están en el terminado para que quede todo más prolijito bien entonces ahí una vez que ya lo tenemos todo todo cubierto nuestra cajita para forrar entonces la cajita lo que vamos a hacer es la suma de los cuatro lados este nos va a dar la medida de la cajita por el alto de la cajita interna le vamos a tener que sacar dos centímetros que va a ser la parte para adentro que después nos quede dobladita entonces cortamos unas tiritas yo lo que hago es rasgarlas porque si lo cortamos con tijera la tela siempre nos queda salvo que bueno la que tenga la facilidad de hacerlo con máquina de coser le hacemos un pequeño dobladito para que quede perfectamente prolijo y lo podemos después pegar a la caja lo cosen y después lo pegan pero la que no tiene la posibilidad de coserlo lo que hacemos es pegarlo lo vamos a pegar entonces contorneando toda la base por el bordecito yo acá dije a propósito un pedacito sin pegar para mostrarles que en este caso yo lo que hago es con pistola en coladora ahí vamos a ir aplicando bien poquito no pongo tampoco que quede como muy gordito todo el relleno un poquito por el borde bien entonces lo que nos quedaría sería en la partecita yo acá les traje una parte un poquitito más adelantada para mostrarle nos quedan re poquitos pasos como ves es un trabajo súper fácil está al alcance de cualquiera las nenas en el taller lo hacen perfecto y bueno cualquiera que se anime nos quedan poquitos detalles y dos pasos bueno que les parece vamos a una pausa y seguimos trabajando junto a mariel prepárate para vivir un 2018 lleno de arte y creatividad en abril llega expo hobby arte y manualidades en junio expo hobby llega a la provincia de corrientes para dar rienda suelta a todo el arte del nordeste de nuestro país en septiembre llega la novena edición de expo hobby fiestas y decoración y para terminar el año con todo en noviembre vuelve expo hobby a la provincia de córdoba ya sabés el 2018 llega lleno de arte creatividad y muchas novedades para vos que te gusta trabajar con tus manos que disfrutas creando expo hobby es tu lugar tu puerta a la creatividad moldes flexibles arte neri la mejor solución para todos tus trabajos ideales para tus manualidades y trabajos de repostería 100% caucho de silicona apto comestible 10 años de garantía conoce nuestro catálogo en www art tener y puntocom muy bien estamos de vuelta aquí en expo hobby tv y bueno vamos a terminar con una decoración con los pequeños detalles que nos faltan nos faltaría entonces es fijar ahí hasta llegar al gusto deseado para descubrir las chapitas de cómo queda esto las pinturas también excelentes porque no nos dejan que se note los cortes de zona láser entonces cubren todo perfecto y ahí vamos a sacarle el polvillo y para detallecito de la tapa yo lo que utilicé obviamente es las lucecitas estas que vienen a pila que quedan también muy lindas en el interior y para cerrar un broche de oro el paquetito lo vamos a hacer con esta le agradezco a mi amiga marisa y a mi hermana laura que me tejió las cosas que bonito solo que les pido ellas me hacen los saquitos para los muñequitos todo eso sí sí así que es un besito para ellas bueno te explico cómo se haces y no te valió si eres hacer uno conmigo dale vamos entonces agarramos una lazada del moño otra lazada y como que vamos envolviendo ahí ahí no voy a tener que poner así frente al arroz de nuevo si revés ahí damos una lazada volvemos otra lazada al frente ahí ahí y lo vamos haciendo como más chiquitito más pequeñito hacia el centro volvemos a hacer una lazada doblamos hacia arriba ahí doblamos hacia arriba perfecto y ahí le vas a seguir dando todas las capas y dando vuelta las veces que vos quieras la importancia del moño que le quieras dar y como y después que le ponen después yo lo que hago es dejarle esta partecita de acá de colita vuelvo a agarrar esta parte de acá está la corto ahí está doy vueltita después lo practicamos después lo practicamos marín ahí atamos todas juntas con un moñito vos tira a ver de ahí de las de esta tan así porque si suelto la sujeta ahí nos sujetamos todas las partecitas juntos y después para darle más ves una estabilidad más más rígido para que quede más durito nos queda y le ponemos el moño y ahí le ponemos yo lo que fue fue jugar con los colores el blanco en el turquesa y al turquesa un poquitito más claro muy bien muy bonito bueno qué les parece si les cuento los materiales los materiales son pieza de madera de zona láser chapitas al art pinturas o my chalk pinceles lijas sogas telas puntillas y adornos de crochet bueno muy bien ya tenemos todo para hacer una decoración express como siempre nos enseña mariel bueno mariel se nos termina expo hobby este año pero sólo este año porque seguimos vamos a estar todo el año tenemos muchas expo el año que viene cuatro exposiciones dos en buenos aires una en corrientes la primera vez otra en córdoba así que vamos a disfrutar de mucho en las expo y también vamos a seguir con expo hobby tv los martes y jueves y quién sabe muchas más veces por semana así que bueno les agradecemos a todos nuestros sponsor a todos nuestros a los que nos acompañaron a los que siempre participan en las expo y además acompañan acá a todas las profesoras así que gracias a ellos y todos sus materiales estamos aquí en todos los seguidores a todos los que nos ven siempre durante todo el año este que nos vieron y esperamos que el año siguiente también nos nos sigan y bueno y no y les gusten todos los trabajos que hacemos por supuesto gracias a todos que sigan mirando los programas en el verano como siempre les digo se pueden poner al día porque a veces no vieron todos así que lo compartan en facebook pongan me gusta hagan mismos sus propios seguidores ellos mismos porque eso también genera claro que no serán con nosotros en todas las redes sociales hoy tenemos esa ventaja que a través de las redes podemos estar muy conectados así que el profesor que les guste sus técnicas pueden conversar con ellos así que está buenísimo bueno muchas gracias a todos por estar aquí en expo hobby acompañándonos todo el año y por todo lo que se viene así que bueno 2018 2018 vamos con todo preparadísimas bueno muchas gracias por los despedimos por hoy nada más porque seguimos chao